Vamos hasta Pedro Juan Caballero, capital de la Mamba, y nuestro compañero Gilberto Ruiz Díaz, corresponsal, tiene detalles de cómo se está dando esta venta de productos durante estos días, la denominación del Delivery Fronterizo. Gilberto, ¿hasta hoy están vendiendo bien los comerciantes? Pedro Juanino, ¿cómo está esa venta? ¿Cómo está la venta? La venta buscaba la forma de hacer llegar sus productos, pero de alguna manera esto vino a zanjar este dilema para los comerciantes. Pero finalmente con el comercio fronterizo que se activa poco, pero es como un alivio. 7, 8 a 9% más o menos viene a movimentar la economía a través de estos 8 puntos habilitados en la línea fronteriza, y es un alivio, decía. De hecho no es lo ideal, pero por lo menos da para salvar la situación económica que se vive actualmente en la capital de la Mambaí, según decía Julio Winkler de la Cámara de Comercio. Son ocho puestos sanitarios de entrega y donde se recibe también mercaderías y todo tipo de objetos, y se cumple el protocolo sanitario. Y de esa manera trajo mucho alivio de que las transacciones comerciales puedan ser concretadas en la entrega de las mercaderías, tanto del lado paraguayo como del brasileño. Y al generar estos ocho puestos con protocolo sanitario, automáticamente generó 16 nuevos puestos de trabajo, porque en cada punto están trabajando dos personas. Y también tenemos el apoyo de que en la línea fronteriza está la fuerza de tarea conjunta, los militares, custodiando. Bueno, ahí está entonces detalles de cómo fue la venta de productos en Pedro Juan Caballero Enrique. Vamos a ver.